Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren extremadamente bien el día de hoy. Mi nombre es Sarborja y en este video haremos una rutina de tan solo 7 minutos con la que podrás bajar de peso. Así que si ya está listo, ¡vamos a por ello! Ejercicio número 1 va a estar haciendo Jumping Jacks en nuestro sitio, así que de esta forma, justo aquí comencemos. Eso es, Jumping Jacks, acuérdate, manos y pies se separan y se juntan al mismo tiempo. Venga, hacer Jumping Jacks al menos 45 segundos, yo sé que tú puedes, ¡vamos a por ello! Venga, venga, venga crack, que tú puedes, ¡vamos a por ello! Eso es, súper, súper bien, ¡vamos, vamos, vamos, vamos! Eso es. Un poco más. Corremos ahora en nuestro sitio, justo aquí, elevando rodillas y braseando. Venga, eso es. Tú puedes. Variante, atrás y enfrente. Y atrás, venga. Y enfrente, tú puedes. Y atrás. Y enfrente. Y atrás. Y enfrente. Venga, un poco más. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Atrás y enfrente. Vamos, crack. Y atrás. Y enfrente. Y atrás. Y enfrente. Muy bien. Siguiente ejercicio. Escaladoras. Las manos aquí. Rodillas a el pecho lo más rápido que puedas. Venga. Venga, crack. Estoy aquí contigo y quiero que des lo mejor de ti. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Venga, venga, venga. Rodillas a el pecho. Justo aquí. Eso. Vamos, tú puedes. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Un poco más. Venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos a por ello. Si puedes, crack. Mírame. Si puedes. Si puedes. Si puedes. Si puedes. Cambio. Vamos a hacer ahora plancha. Aquí. Recuerda. Espalda siempre recta. Siempre recta. Aquí no. Aquí tampoco. Venga, espalda súper, súper recta. Quédate conmigo, crack. Vamos. Vamos. Eso es. Venga. Un poco más. Inhala y exhala. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer ahora medios burpees. Las manos aquí. Los pies juntos. El pecho y atrás. El pecho y atrás. Vamos a hacer 15 de estos. ¿Están listos? A por ello. Uno. Dos. Tres. Venga. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Venga. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Diece. Vale. Veinte. Veinte. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Perfecto. Siguiente ejercicio. Sentadillas. Vamos a hacer diez clásicas. Me voy. Uno. Venga. Dos. Eso. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Seguimos con ocho. Pero con saltos. Aquí. Y aquí. Una. Venga. Dos. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Siguiente ejercicio. Ves plante. Clásicos. Aquí. Y vuelvo. Aquí. Y vuelvo. Vamos a hacer dieciséis. Ocho por cada pierna. Nos vamos. Uno. Venga. Dos. Vamos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Eso. Seis. Bien. Siete. Ocho. Tú puedes. Venga. Nueve. Eso. Diez. Vamos. Once. Doce. Bien. Trece. Catorce. Venga. Quince. Y vamos. Dieciséis. Vamos a hacer ahora diez. Pero con salto. ¿Estás listo? Desde aquí. Y aquí. Hacemos diez. Me voy. Uno. Dos. Tres. Venga. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien, crack. Perfecto. Vamos a el piso. Vamos a hacer ahora flexiones clásicas. Nivel principiante. Todillas aquí. El suelo. Bajo. Y subo. Normal. Adiós. Vamos a hacer diez de estas. ¿Vale? Vamos a hacer diez clásicas. Nivel principiante o normal. Como tú quieras. Dale. Vamos a hacer diez. Una. Respira. Dos. Buenas. Tres. Diez. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Buenísima. Súper, súper. Siguiente ejercicio. Para el abdomen. Espalda en el suelo. Rodillas al pecho. Y enfrente. Al pecho y enfrente. Venga. Vamos a hacer diez. Dos. Venga. Tres. Venga. Cuatro. Cien. Cinco. Venga. Seis. Esa. Siete. Venga. Ocho. Nueve. Y diez. Ahora los pies arriba. Y abajo. Hacemos diez. Venga. Uno. Listo. Dos. Venga. Tres. Vamos. Cuatro. Eso. Cinco. Diez. Seis. Venga. Siete. Venga. Ocho. Venga. Nueve. Diez. Súper, súper bien. Listo, crack. Corremos en el sitio. Treinta segundos. Aquí, treinta segundos. Pero vamos en el sitio. Ya casi terminamos estos siete. Treinta minutos. Dale, 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 dale. Un poco más. Corre un poco más. Venga. Corremos un poco más. Justo aquí. Tú puedes. 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 Abajo. Quince segundos de escaladoras. Y ya. Terminamos. Pues vamos. Venga. Quince segundos de escaladoras. Venga. Venga. Cuenta conmigo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Siete minutos de ejercicio para bajar de peso. Ahí está, crack. Rutina. Completada. Espero que te haya sido súper, súper útil. Si es así, solamente tres simples cosas. Comenta que lo has hecho porque yo sé que lo has hecho. Dale like. Compártelo. Y sígueme para más contenido como este. Mi nombre es César Borja. Cuídate muchísimo, crack. Y nos vemos en un próximo video. Y sin excusa, recuerda que vamos hoy, mañana y siempre. A por ello, crack. Y sin excusa, crack. Subeen. ¡Gracias!